¿Te tocó uno diferente? Sí, porque ya me cansé de los otros. ¿A qué estaba aquí? Voy a agarrar... Ah, el 17 está aquí. ¡Uh, es el que predije! Mira, es que me tocó. ¡Wow! ¡Oh, ok! ¡Me tocó una bolita diferente! Buenos días, feliz vlog mes 17. Y eso es porque estoy viendo Este, está viendo el calendario Creo que ayer yo les dije en la noche Que era Vlogmas 17 Ayer y no Es hoy, hoy es Vlogmas Día 17, oh miren me hubiera Puesto este, me llegó este Ya saben que hay luego Esos como en Instagram Donde puedes Como se dice, no Como Inscribirte y te mandan un sample Como una probadita de un producto Me llegó este Y me hubiera puesto este Ustedes no han probado El Marshmallow Primer De NYX, me acaba de llegar una de la crema De L'Oreal Hubiera probado este, pero me puse Este Me puse este El Seabry Beauty Primer Y bueno ahorita me estoy arreglando No sé como me vaya a maquillar Ahorita les platico porque hay Mucho, mucho ruido En la parte de atrás Me voy a arreglar Nada más No sé que el ayer quiera No sé que el ayer quiera No creo que mejor un nul No, porque la verdad no sé como me quema este De vestir Ahorita las de ojo Ok, bueno están los niños acá atrás Siento que no me va a escuchar Ya nos vamos Ya no, les muestro un rapidito La ojo de acá Porque ahí hay mucho ruido Me puse Oh, se transparenta El susto No me gusta Me puse estos pants Que me gustó No me Yo no me los había probado Mi alma gemela sí Me gustan mucho Y me puse esta blusita Que es de Shein Me hice al final así el maquillaje Súper natural Y me puse un labial Pero ahorita no estoy con la pinza No es para que esté así el cabello Lo malo es que está lloviendo Pero así yo voy a Así Así O no sé si dejarme la pinza Yo creo que me voy a dejar la pinza O no Así también se ve bien Pero sí Este es el mafe Me gusta Se ve súper cute Y bueno me voy a poner una chamarra Porque está lloviendo Pero sí, así es Oh, y el labial Espérenme El labial que estoy utilizando Es este de NYX El Bit of Honey Es un rosita Es un gloss Nada más así rapidito Pero No sé si me pondré pinza O no me pondré pinza Ahorita veo No me pondré pinza No me pondré pinza Gracias por ver el video 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 Lo que pasa es que esta semana Todos los días va a ser algo diferente Como una temática diferente de navidad Y entonces le estábamos buscando el ugly sweater Como un suéter navideño Y cuando empezaron a salir en noviembre, diciembre No, noviembre, ajá, principios noviembre, diciembre Pues obviamente había, ¿no? Había en Chocolate Space Que es... Que ahí lo me gusta mucho la ropa Y... Pero este, no hay O sea, ahorita buscamos... ¿Cuándo fue? Busqué, pero ya no había Para que nos llegara tiempo El problema es que ya es mañana O sea, mañana lunes Dime Entonces el problema es que no encontramos Entonces fuimos acá a tiendas Pero no, ya no tienen Por ejemplo, también pasamos a la tienda GAP Que había muchas ofertas También Banana Republic Aunque ahí no es... Yo sé que no hay ropa de niño Pero antes había como ropa de bebé Y dijimos, bueno, quizás Pero ahí me gustó Tengo ganas de regresar Porque quiero ver Ya les digo, ya no había nada Luego, pues ya teníamos hambre Compramos McDonald's Y nos vinimos a la casa Entonces Pues ya dijimos Bueno, pues ya ni modo Mañana va a ir con él No va a llevar el suéter Entonces, bueno Ahorita ya es tarde Ya son como las seis Seis y media No sé qué hora es Este... Bueno, el flaco se fue Se fue a otras tiendas más lejos Y pues a ver si encuentra el suéter Dijo, vamos todos Y yo le dije Pero es que no tiene caso Que vayamos todos Igual después Al chiquito tengo que prepararle Para... Pues para que se vaya a dormir Yo muchísima ropa que doblar Que ya no acabé anoche Entonces dije ¿Para qué vamos todos? O sea... Este... O vas... Dijo mejor O si no voy yo Entonces dije Sí, mejor ve tú Porque yo tengo que acabar de aquí De doblar toda esa ropa Que este... Pues no lo quiero dejar Para mañana Y... Entonces ahorita el flaco fue a ver Ojalá lo encuentre Y bueno Ahorita yo voy a seguir doblando Y acomodo toda la ropa Y mi alma Mala me va a ayudar Este... Con... Eh... Los trastes Y tengo toda esta ropa Que tengo que acomodar Y tengo más Que no he doblado Entonces vamos a hacer eso ahorita Gracias por ver el video